Buenos días a todos. Yo estoy muy contento de estar aquí. Me hace mucha ilusión. Quería seguir jugando en Asobal y seguir creciendo como jugador. Por eso le agradezco al club y al cuerpo técnico de darme esta oportunidad y confianza. Estoy muy contento y espero de aportar mucho este año y que sea una buena temporada para todos. A ti te dolió, supongo, el descenso del Nava y eso ha significado tu llegada aquí, aunque se ha cedido por una temporada. ¿La salida del club era conveniente para ti, pero también era conveniente para el Nava? ¿O había dificultades para llegar a ese acuerdo? Bueno, sí, la verdad que a mí me dolió mucho porque Nava fue el equipo que me dio la oportunidad de salir de Italia, de crecer como jugador aquí en España. Fueron cuatro años muy bonitos y por eso fue muy duro. Y luego, claro, yo lo dije desde el principio al club que quería seguir jugando en Asobal porque quería crecer como jugador y no quería, digamos, hacer un paso atrás. Y nada, claro, también al club igual le convencía, como soy un extranjero, igual dejarme marchar. Y nada, llegamos a este acuerdo sin ningún problema y lo dejamos muy bien y nada. ¿Conoces a Asobal? ¿No te será difícil quedarte en el Atlético o sí? No sé, sí, ya son cuatro años que, tres años que juego en Asobal, perdona, y este será el cuarto, pero bueno, es el primer año en otro equipo con otro entrenador, pero bueno, yo me pongo a disposición para aprender y hacer todo lo que sea para entrar muy bien en el juego del Atlético-Valladolid. Sí, el año pasado tiré penaltis y este año, bueno, no sé, todavía ha pasado solo una semana, no hemos jugado ningún partido todavía, no sé en quién más lanza los penaltis, no sé, tendré que antes tirarlo en el entrenamiento, ganármelo y luego ya veremos en el partido. No depende, no depende solo de mí. Bueno, en parte sí, pero no solo de mí. Vimos en el documental que allí vivíais en Nava, os conocí a todo el mundo, prácticamente erais, bueno, pues en los personajes populares del pueblo, de la localidad, ¿no? Ahora vienes en una ciudad más grande, vas a estar más, vas a estar más incómito, eso cambia también, en la perspectiva. Sí, la verdad, siempre he estado acostumbrado a estar en un pueblo pequeño, nunca jugué en una ciudad tan grande, así que, bueno, tengo que acostumbrarme un poco, pero no sé, no creo que sea un problema, coger el ritmo poco a poco y ya está. ¿Cómo has visto la integración del equipo en estos primeros días, el vestuario? Ah, la verdad, lo he visto muy bien, he visto un grupo de chicos muy amables, muy divertidos, muy, digamos, dispuestos a darte una buena bienvenida y la verdad, me gusta el vestuario, es un grupo joven, hay alguno más experto que te ayuda, así que, nada, de momento me ha gustado mucho, me ha hecho una buena impresión. Claro que bastante feliz por poder estar aquí, era un paso que quería dar, de estar en Asoval otra vez. Tuve una experiencia en 2016, pero era muy joven, hoy creo que va a ser muy diferente esa experiencia y la verdad que siempre he tenido bastante, una ilusión de jugar aquí en Valladolid, que siempre me ha llamado bastante la atención, los colores, la historia y, bueno, también ha llamado bastante la atención que hay varios brasileños, hay un proyecto muy ambicioso y creo que podemos pensar mucho más allá incluso, porque tenemos un trabajo bastante serio y se está notando bastante en los entrenos que queremos más de lo que se propone, la verdad. Preguntas para, ¿qué le puedes dar tú al equipo y qué le puede dar el equipo a ti? Pues, como estaba comentando, yo creo que puedo aportar en varios puestos diferentes, tanto en defensa como en ataque, incluso en el banquillo para animar el equipo, animar a mis compañeros, entonces yo creo que soy bastante abierto a esas cosas también y es la oportunidad que me está dando el Valladolid, es muy importante para mí como jugador, yo quería dar ese paso y poder recibir esta oportunidad, la verdad que es como si fuera un nuevo sueño que estoy viviendo, la verdad. Va a ser una temporada bastante bonita, eso lo tengo claro. Cuando hablas de aportar en varios puestos, ¿estás refiriéndote tanto a defensa como en ataque, primera línea? ¿Y en qué posición defensiva? Pues, suelo ser más segundo defensor, pero sé que voy a tener que defender de tercero, de primero se hace falta, pero eso, creo que tendré que hacer bastante esas zonas centrales y en ataque, pues, es verdad que estamos muy bien, con los puestos muy bien ocupados, pero donde haya que jugar, pues, sé que puedo hacerlo y estamos trabajando para eso también. Chagé de Peter es un jugador que es verdad que veníamos siguiendo hace tiempo, un jugador sobrio, serio, con mucha disciplina de juego, de entrenamiento también, ahora que lo conozco más de cerca, es un jugador, digamos, de ese perfil salvando las distancias, Arthur, que teníamos el año pasado, un jugador que puede actuar en todas las facetas de juego, que sube el contraataque, que es capaz de defender, que cubre el balance en el tres, un jugador que a los entrenadores nos gusta. Quizá, bueno, pues no sea un jugador de 10-12 goles, pero son los jugadores que los entrenadores valoramos tanto, ¿no? Son jugadores que te dan muchísimas posibilidades, que no fallan, que son muy, muy sobrios en el juego y que los primeros impresiones, tanto personal como deportivamente, han sido fantásticas y le deseo lo mejor. La verdad es que ha sido una apuesta ciega desde el principio por este jugador. Sabíamos que nos iba a cubrir mucho de las ausencias en el lateral izquierdo que tenemos y creemos que hemos acertado con él, creemos que él también está a gusto al principio, con lo cual vamos a ver si todo esto revierte en un gran año como queremos y tener ese lateral izquierdo que es tan importante para nosotros y que ha estado bastante desguarnecido en los últimos años, ¿no? Con lo cual, muy contentos. El caso de Nico es distinto. Es verdad que el infortunio de Nava provoca porque los extranjeros, ¿no? Al final en plata es distinta la configuración de la plantilla. Estoy seguro que de ninguna otra manera hubieran dejado salir a un jugador como Nico, estoy seguro. Y también estoy seguro que es un jugador por el que, si nos quitas a Jorge, hubiésemos apostado. Es decir, es un jugador de ese perfil, joven, con explosividad, con buen tiro, con muchísima calidad en el lanzamiento, aporta desde los 7 metros, defensivamente intenso. Creo que es una apuesta bastante segura y te diría que para mí es el mejor sustituto que podríamos haber encontrado a Jorge porque cubrir eso es verdad que en este equipo no es sencillo, ¿no? Personalmente también es un jugador totalmente implicado en los entrenamientos. En el vestuario da gusto cómo se ha adaptado desde el principio, con lo cual dos incorporaciones maravillosas que les deseo lo mejor y que el club también es de lo mejor a ellos. En todas las presentaciones ha habido un denominador común, es que todos pueden usarse en defensa y en ataque. Sí, es un poco lo que buscábamos. Entonces eso, que ahorra el problema de los cambios, pero van a tener que sumar muchos minutos. O menos tienes claro cómo administrar antes de que se fundan los minutos al bloque. Bueno, ese no es el problema, quiero decir, al final cuando un jugador actúa en las dos facetas y su suplente también es bastante sencillo. El problema era cuando tienes dos pivotes que uno ataca, el otro defiende, al final el contraataque no lo puedes subir con uno, tienes que cambiar el otro, al final el lateral izquierdo también tiene que cambiar porque solo aguanta una faceta, eso es lo complicado. Cuando tienes jugadores que cubren las dos facetas del campo es bastante más sencillo. Ya simplemente es trabajar físicamente para que puedan aguantar minutos de calidad y ya está. Todo lo demás, evidentemente, el rompecabezas nunca es sencillo, pero bueno, para eso estamos. Está claro que vas a saber mover los peones, y además tienes más versatilidad o más polivalencia quizá que el año pasado, a tenor de los nuevos fichajes. Pero en el lateral izquierdo tienes dos o tres personas. Habrá que potenciar, desadapar, uno es Tarcicio, llamado Tarcicio en bloque, el otro es Pablo Herrero, más jovencino, y está evidentemente también en el píter. Y Darko. ¿Eh? Y Darko. También. Y Darko. Vamos a ver, la configuración de la plantilla está perfectamente hecha así, ¿no? Quiero decir que era la intención que teníamos, dos laterales izquierdos que cubran eso en ataque y en defensa, como son Darko y Peter, ¿vale? Un jugador polivalente como es Tarcicio, que puede jugar en los dos puestos de central y lateral izquierdo, y después los dos niños que nos hagan la función de cubrir y cobertura cualquier, bueno, pues cualquier eventualidad que pueda surgir en la temporada, ¿no? En ese sentido, cubiertos estamos, claro que sí. Vamos a ver, ¿no? Porque al final es verdad que hay ahora muchos efectivos en esos dos puestos, pero también es verdad que son los más castigados durante el año. Con lo cual, si defensivamente no tienen que desgastarse demasiado, aunque mucho me temo que sí que va a ser, podremos cubrir una buena rotación. Pero a partir de aquí yo creo que lo que sí que está bien hecho a priori es la configuración de la plantilla, eso es verdad. Teníamos claro lo que queríamos, lo hemos podido conseguir. El trabajo de Secretaría Técnica de Club ha sido muy largo, muy difícil, porque no estábamos en una situación el año pasado tampoco muy holgada para poder ofrecer algo a los jugadores que a simple vista fuese demasiado atractivo. Sin embargo, eso todo cambió en el momento que nosotros pudimos cerrar la permanencia y afrontar a los jugadores que estaban viniendo, ¿no? Entonces eso, todo ha sido muchísimo más sencillo. Pero el trabajo de Secretaría Técnica para poder hacer este equipo no ha sido nada sencillo. Estamos orgullosos porque hemos podido configurar una plantilla compensada y con jugadores de relativa calidad respecto a lo que somos nosotros y creo que en ese sentido afrontamos la temporada con ambición. Luego esto es muy largo, todos se refuerzan y por supuesto que va a ser complicado porque la Sobal está a un nivel cada vez más alto, ¿no? Pero creo que el nivel de trabajo está siendo bueno, el de confianza también, el de ambición de plantilla también, con lo cual el punto de partida es bueno. Bueno, eso casi no hace falta ni hacerlo porque el balomano que vemos Diego y yo es tan parecido que lo vemos de la misma manera. Pero sí, la intención es, como bien dijo Diego, que ese equipo sea una formación técnica de los jugadores, que es fundamental que los jugadores lleguen al primer equipo sin carecias técnicas, ¿no? Y después tácticamente es muy sencillo meter a un jugador en un sistema de juego cuando técnicamente está dotado. Si a la vez es un jugador de casa que tiene imbuido desde muy pequeño todo lo que nosotros queremos, todavía es más sencillo, ¿no? Tenemos a Gonzalo que está haciendo la pretemporada con nosotros, juvenil de primer año, técnicamente bastante bien dotado, el niño no tiene ningún problema para asimilar todos los conceptos tácticos. Con lo cual, un cloro no, lo que nosotros queremos es que los jugadores técnicamente estén bien trabajados, ¿no? Y en ese sentido, más garantía que con Diego no vamos a tener. Son jugadores que vienen con un contrato de menor duración. En caso de Nico, como todos sabéis, pues viene cedido además de balomano Nava. Y bueno, pues vienen a aportar desde el primer día, ¿no? Comentábamos el otro día que a lo mejor los pivotes por la juventud o la menor experiencia en la competición española, pues tenían o necesitaban un tiempo de adaptación. Yo creo que tanto Peter como Nico van a aportar desde el primer día y lo necesitamos, ¿no? Nico viene a cubrir, entre comillas, una baja importante en este club y estamos convencidos de que lo va a hacer muy bien porque el perfil que tiene es muy parecido a Jorge. Y Peter viene a ser un jugador polivalente, a aportar en todos los aspectos, tanto dentro de la cancha como fuera y en ataque como en defensa, ¿no? Entonces, bueno, esto, como os decía, completa una plantilla que creemos muy compensada y muy competitiva. Estamos todos muy ilusionados. Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, pues bueno, el objetivo está claro, es mirar a ese octavo puesto y mirar a la fase final de la Copa del Rey.